Estoy con Facundo Gandolfo, lateral izquierdo de Cadetes B. ¿Cómo estás Facundo? ¿Cuánto hace que jugás en el club? Bueno, yo juego en Ferro desde el 2016, ponerle, cuando tenía 5 o 6 años. Bien, Facu, ¿cómo te sentís con este equipo de cadetes que se formó este año 2024? Y en la liga que estás jugando, ¿qué es la tira C? Bueno, el equipo lo veo... empezamos sin conocernos a principios de año y con todos los entrenamientos y entrenar juntos los jueves, los lunes, los miércoles, los viernes. Entonces, nos aferramos más y estamos más sólidos como equipo. Bien, buenísimo. Y la última, y no te molesto más. ¿Qué proyección tenés para el futuro? ¿Qué jugador vos seguís? ¿Qué movimientos copiás? Sé que estás en FEMEVAL, sé que estás en los proyectos de la selección argentina. ¿Qué me podés contar? Bueno, lo que quiero seguir ahora es en Ferro, seguir entrenando todos los días. En FEMEVAL los domingos, levantarme temprano, esforzarme, que sé que los resultados van a llegar este año o el que viene. Y algún jugador que siga, sigo a De Ferro, a Autis, a Cardi. Me gusta mucho cómo juega. Y tal vez de otro lado, Pedro Martínez o algún Simonet. Bien, gracias Facundo por tu tiempo. Muchas gracias.